Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Gracias por seguir con nosotros, ya estamos listos en este segundo breve informativo. La Fiscalía del Condado Cameron anunció el arresto de cuatro funcionarios. Están acusados de diversos actos de corrupción. Arturo Ramos de la Policía del Condado, José Ángel Muñoz del Departamento de Seguridad Pública, Juan Milán Limas del Departamento de Mantenimiento y Ernie Hernández, comisionado del precinto 2, que tiene ocho cargos en su contra. Peligroso el trabajo de las mujeres soldados que se juegan la vida todos los días en Nuevo Laredo. Sobre el tema, el siguiente reporte. ¿Puede descender de su vehículo? ¿Se le va a hacer una revisión, por favor? Con su traje verde olivo, esas mujeres se juegan la vida todos los días. El miedo no lo conocen. Son policías militares. Listas para entrar en combate en cualquier momento. La gente creo que sabe y debe de saber que tenemos las ganas y las intenciones de cuidarlos, ayudarlos y estamos para servirles. En Tamaulipas el gobierno desmanteló la policía civil e impuso la militar. La idea es evitar la infiltración del crimen organizado. Después de que personal militar se hizo cargo de la policía municipal, las autoridades estiman que el crimen en esta ciudad fronteriza de Nuevo Laredo ha disminuido hasta en un 60%. El éxito se lo deben en parte a esas valientes mexicanas que con gran amor a su país y a sus hijos se entregan a su trabajo. Día con día lucho para poder darle a mi hijo ese futuro que se merece. Estamos aquí para ellos, para trabajar y para que cualquier cosa en la que nosotros le podamos ayudar, aquí estamos. Aunque todos los días cargan por lo menos 7 kilos en equipo para ponerse el imponente uniforme, esas policías no pierden su femineidad. Aunque yo sea policía, siempre mi feminidad siempre va a estar por delante también. Sorpresivamente, cada vez son más las mujeres que se enlistan en el ejército y no está lejos el día en que la seguridad de México queda en manos de una mujer. Y en el clima heladísimo, hoy la sensación térmica será de 25 a 30 grados Fahrenheit que son menos 300 centígrados. Hay escuelas que cancelaron clases, chequen las páginas de internet de su distrito escolar. Está usted bien informado. Buenos días Texas, buenos días Tamaulipas. Gracias.